hola a todos bienvenidos una vez más a cocina con sarah hoy vamos a preparar una mermelada casera de fresas sin azúcar mira tengo aquí 500 gramos de fresas pueden ser congeladas o naturales sin congelar tengo también por aquí el zumo de medio limón y tengo aquí edulcorante yo voy a utilizar este en polvo podéis utilizar no sé el que tenéis en vuestro país pero puede ser así en polvo o si lo preferís este me lo traje yo de españa el líquido eso ya el que tengáis en casa o depende de vuestra preferencia con estos ingredientes empezamos vamos a comenzar picando las fresas las vamos partiendo así en cuadraditos y las vamos a echar directamente en una cacerola una vez que ya las tenemos picadas le vamos a añadir el zumo de limón ya está no le vamos a echar nada más me lo voy a llevar al fuego a fuego medio le vamos a dar así unas vueltecitas para integrar bien lo que es el limón así y a fuego medio como os he comentado lo vamos a dejar lo vamos a dejar durante 30 minutos hasta que empiecen las fresas a soltar todo su jugo y el agua y ya lo vamos en lo que es el jugo sin tapar lo vamos a dejar así tal cual recomendación cada 10 minutos vamos a remover vamos a coger nuestra cuchara de palo y hacemos así y vamos removiendo primeros 10 minutos han pasado 20 minutos mirad ya han pasado 30 minutos y como podéis comprobar ya ha soltado la fresa ya ha soltado todos sus jugos hay algunas por no decir la mayoría están ya bastante blanditas ahora es el momento de añadir el edulcorante que vayáis a utilizar yo voy a echar una cucharada grande así se la voy a echar así y vamos a remover no hace falta quitarle la espuma la espuma no le va a dar ningún sabor amargo ningún sabor así raro a nuestra mermelada vamos a mezclarlo bien con el mismo calor se va a diluir perfectamente a fuego medio lo vamos a dejar cocinando durante 20 minutos yo lo voy a dejar porque os digo esto eso dependerá de la consistencia que queráis vosotros vuestra mermelada cuanto más tiempo dejéis cocinar la fresa más consistencia más más dura por así decirlo nos quedará nuestra mermelada si la queréis más ligera pues menos tiempo la tendréis que dejar pero lo que es una mermelada de estas así tipo comercial de la que nosotros normalmente compramos en cualquier centro comercial con 15 20 minutos será suficiente eso sí hay que ir removiendo de vez en cuando mirar esta es la consistencia que yo quería encontrar en nuestra mermelada así es que ahora sí ya todavía en caliente la acabo de apagar ahora mismo del fuego tengo aquí un tarro de cristal previamente esterilizado así voy a coger el paño voy a dejar ahí un poquito en tinieblas y vamos a rellenar nuestro tarro vamos a llenar hasta prácticamente casi casi el borde así dejaremos nada un poquito mirar así se ve bien dejaremos nada como medio medio centímetro cerramos cerramos así bien todavía quema y lo que vamos a hacer es darle la vuelta así de esta manera para que cree el efecto vacío pues ya han pasado unas tres horas desde que lo metí en la nevera he metido también otro poquito aquí en este en este tarro de cristal que tenía un poquito más pequeño vamos a mirar la textura que tiene así mirar mirar de auténtica mermelada esto está vamos que voy ahora mismo a untármelo aquí a echármelo aquí en una tostadita que me he tostado un poquito de pan y así veis también con la consistencia que tiene mirar 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 como podéis comprobar no es nada líquida es bastante espesita mirar no se cae pues ahora sí que sí vamos a probarla así sí buenísima probadla porqué vamos no tienen nada que nada que comparar ya me lo vais a decir buenísima os animo a probarla de verdad si queréis con azúcar en el momento que yo he echado el edulcorante ahí es sería el momento de utilizar azúcar En la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar las cantidades tanto en edulcorante como en azúcar blanco Pero vamos, si lo hacéis de esta manera os aseguro que os va a encantar Nos vemos en la próxima receta, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós